El viajar es un placer, que no suele suceder, en el auto de papá nos iremos a pasear, vamos de paseo, pipipi, en un auto feo, pipipi, pero no me importa, pipipi, porque llevo torta, pipipi. Y ahora vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del pipipi, la canción del papapá. Vamos de paseo, pipipi, en un auto feo, pipipi, pero no me importa, pipipi, porque llevo torta, pipipi. Ahora vamos a pasar por una zona donde hay curvas. Cuidado con las curvas. El viajar es un placer, que no suele suceder, en el auto de papá nos iremos a pasear, Vamos de paseo, pipipi, en un auto feo, pipipi, pero no me importa, pipipi, porque llevo torta, pipipi. Y ahora vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del pipipi, la canción del papapá. Vamos de paseo, pipipi, en un auto feo, pipipi, pero no me importa, pipipi, porque llevo torta, pipipi. Con el computer intercambio. Los dos tres 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 tres. Aquí, aquí las tres 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 cuatro. La router de la nuestras casas. Los dos tres 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 tres, tres tres. Los dos tres 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 tres. Gracias.